La alegría de ser tu amigo De anunciarte y proclamarte La misión es permanente De anunciarte y proclamarte El amor llegó a mi vida Al anunciarte y proclamarte Jesús, la alegría es Jesús Mi latido es Jesús Mi esperanza es Jesús El camino es Jesús En la casa, en la familia Anunciarte y proclamarte Los esposos y los niños Anunciarte y proclamarte En el trabajo y las rutinas Anunciarte y proclamarte Con los pobres y afligidos Anunciarte y proclamarte Jesús, mi alegría es Jesús Mi latido es Jesús Mi esperanza es Jesús Mi camino es Jesús Jesús, mi alegría es Jesús Mi latido es Jesús El camino es Jesús Mi alegría es Jesús Mi latido es Jesús Mi esperanza es Jesús El camino es Jesús Gracias por ver el video.